Amorcito Escondido se llama el primer sencillo musical de la segunda producción de Zona 8 La canción es de la autoría del propio Rolando y la canta Jorge Mario Peña Pero esa clave nada más, la sabemos ella y yo Bueno, ¿qué tal les parece? ¿Les gustó la forma como cantó Jorge Mario Peña? ¿Les gusta la melodía? ¿La interpretación de Rolando? Quiero leer su concepto aquí en Los Chismes de Chucho Montes Escriban, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Cantó bien? ¿Les gustó el canto de Jorge Mario Peña? ¿Les gustó la canción? Sigan conectados con Los Chismes de Chucho Montes en Instagram, Facebook y también en YouTube Los Chismes de Chucho Montes, únicos en su género